Como parte de su terapia contra el síndrome de Down, un grupo de niños con esta discapacidad elaboró una serie de tres murales en la ciudad mexicana de Acapulco, buscando también crear conciencia. Así lo explica el presidente y fundador de la asociación civil AcaDown, Julio César Gómez. Los mensajes son muy claros, es más conciencia, no diferencia. Es decir que soy parte de la sociedad, no quiere decir que porque sea diferente en algunas partes de mi mente, de mi cuerpo, no, soy igual que todos y tengo los mismos derechos y que las personas sean visibilizadas. El arte como terapia es una manera con la cual las personas con esta condición pueden expresarse, ya que en muchas ocasiones se les dificulta hacerlo de modo verbal. Ángeles Reyes, madre de uno de los participantes, celebra esta posibilidad que ha tenido su hijo. De verdad que estoy orgullosa, estoy muy feliz porque el logro que se ha tenido con este espacio que nos facilitó el Parque Papagayo es muy importante porque no en cualquier lugar otorgan estos espacios para que ellos se realicen y se expresen. Previo a la elaboración de los murales, los niños y jóvenes toman talleres de pintura con los que demuestran sus capacidades. Estas los han llevado a realizar diferentes exposiciones, aunque muchas veces las familias se resisten a vender los cuadros, ya que el valor sentimental de las obras termina siendo mayor.